Muchísimas gracias, yo feliz porque fue un año de muchas experiencias, muchos viajes, muchas amistades y traté de llevar lo mejor que pude el producto y la provincia y agradecida con todo ese grupo que está ahí, con todo, con Marta, con toda la gente que siempre me, desde el primer día que salí a electa el año pasado me brindó su apoyo y así que bueno, me queda un año más para seguir promocionando. Bueno, siempre lo voy a promocionar porque ya está en mí, pero bueno, si se me da la oportunidad lo voy a seguir haciendo este año, así que agradecida que me nombraron embajadora. ¿Con el tiempo uno lo va a disfrutar más? Sí, 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 no, totalmente, sí, te vas puliendo, te vas haciendo canchera, ya no te preocupes, ya no estás tan, qué voy a decir, qué voy a hacer, no, con el tiempo ya, las chicas ya lo van a saber. Como lo decían ellas, surgen amistades. Sí, por eso, todas las chicas que están ahí nos hicimos lazos increíbles, por eso también los llantos más que nada, al saber que por ahí no las voy a ver porque nos separan muchos kilómetros, pero es una experiencia hermosa, muchas amistades. Dijeron muchísimas cosas de estas chicas, digo, ¿qué te queda que decir? Porque también estuviste hace mucho tiempo que estás transitando junto a ellas. Bueno, la verdad que sí, ya son tres años que soy parte de la fiesta de la yerba, la verdad que no me esperaba este título que me dieron, dije, también, no voy a llorar, ya está, son tres años. Yo digo que la gente ya dice, bueno, esta chica ya está. Pero bueno, me siguen eligiendo, siguen confiando en mí para representarlos, y bueno, para mí es un honor, un placer verdaderamente, y acá en este público quiero agradecer especialmente a Cultura, a los chicos, a Germán, a Claudia, a Agustina, que siempre nos estuvo cuidando, tratando, andando atrás de nosotras, ayudándonos con las cosas, que carriando, que las capas, que la corona, que esto, al Intendente también y a la señora Marta Cuna, que es el Instituto Nacional de la Yerba de Marte, por brindarme este título de embajadora cultural. Voy a seguir representando a nuestro producto madre, y llevándole a lo más alto que pueda, representarle a todos los apóstoles, y bueno, feliz, orgullosa, y un placer de ser parte un año más de la fiesta. ¿Tenés esa experiencia de transmitirle a ellas este amor que tenés por la fiesta, y que ellas también la van a tener que inculcar y transmitir? Bueno, yo creo que desde que empezamos en contacto con las chicas, siempre trato de ayudarlas, de apoyarlas, y también de demostrarle que la fiesta es más allá de una corona, más allá de una banda, sino que la sientas en el corazón, y llevarla a lo más alto, como lo digo. Felicitaciones. Gracias.